y qué onda chicas y chicos del canal les habla su amiga lidia dulce acá la reina conejo en sus últimos momentos y sean bienvenidos a una prueba más de nuestras radeon vega 7 y 8 estamos a una resolución de 1920 x 1080 ya saben pantalla completa para más placer todos los demás ajustes están en por defecto el trazado de rayos obviamente pues no lo podemos utilizar porque no tenemos una gráfica con trazado de rayos y estar interesante que las radeon integradas pudieran soportar trazado de rayos pero desafortunadamente no lo tenemos aquí en sincronización vertical vamos a desactivarlo en este fidelity fx super resolution que es una característica que tienen las actualizaciones next gen de resident evil 2 3 y 7 que nos proporcionan mayores fps ajustando la calidad de este de resolución interna del juego entonces miren aquí por defecto nos pone las texturas en muy alto las mallas en muy alto la cantidad de efectos muy alto todo muy alto o sea realmente vamos a probarlo así y vamos a ver qué sucede si dejamos el título con estos gráficos entonces vamos a darle iniciar así en calidad ultra 1080p ok ya después de pasar todas las cinemáticas que no se pueden saltar al parecer como antes bueno más bien como recientemente porque este juego fue fue antes pues ya vemos aquí en la este en la sección jugable recuerdo que esto lo intenté jugar con la intel hd graphics 4600 y la cosa no funcionaba de plano no funcionaba bien era bastante funcionaba muy mal funcionaba como a 10 fps o menos y aquí estamos a 30 cuadros con las con las configuraciones en muy altas o sea ya desde aquí este podemos ver que el rendimiento pues está increíble sinceramente ya vemos que si podemos jugar al título al menos a 30 fps desde aquí si va a haber momentos en los que posiblemente nos bajen los cuadros pero lo importante es que no nos bajen a menos de 30 que 30 sea como lo mínimo y al menos al estar viendo esta zona cargada de de vegetación y eso creo que podríamos mantener los 30 estables al menos aquí creo que si este va a ser el rendimiento general del juego pues se podría jugar así tal cual de para los que son simplemente quieren encender y ponerse a jugar no va a haber ningún problema pero pues si quieren bajar los gráficos pueden hacerlo justo en este momento vamos a hacer un ajuste de este para no perder mucho tiempo un ajuste de lo que es el fidelity effects entonces vamos a moverle aquí a calidad notable vamos a ver qué tanto mejora entonces aquí vemos que ya estamos en los 40 y tanto seguimos teniendo caídas a los 30 pero funciona bien sinceramente funciona 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 bien tiene el mismo problema que las versiones remake que pues bueno al utilizar fidelity effects pues todo se empieza a ver un poco borroso empieza a blurrearse todo o blurrearse no sé cómo se diga así tal cual creo que las dos son errores pero se empieza a ver ahí borroso y yo y demás entonces miren aquí tenemos 42 fps vamos a ver qué sucede si nosotros le ajustamos aquí a calidad vamos directamente al rendimiento ya para no perder tanto tiempo rendimiento ya estamos en los 50 fps 50 cuadros por segundo nada mal vamos a revisar esta basura bueno estamos de vuelta 1600 por 900 me gusta probar esta resolución porque muchos monitores a 1600 por 900 los utilizan actualmente de hecho yo tengo uno de esos como segundo monitor y la verdad es que pues no le piden mucho y a veces suelen tener una calidad muy buena y seguimos con los ajustes en muy alto justo como los tenía el juego en un principio a partir de aquí vamos como ya redujimos la resolución vamos a subir a equilibrado y aquí es donde lo vamos a mantener la mayor parte del tiempo al menos aquí con equilibrado ya estamos por encima de los 50 y tantos fps en con 1080p llegábamos a los 50 pero ahora ya lo superamos aunque sea por pocos fps ya lo superamos eso quiere decir que en en el interior de la casa vamos a tener los 60 cuadros sin ningún problema y también resident evil 7 tiene pocos este pocas secciones en las que estamos abiertos en campos abiertos o con muchas cosas normalmente todo es muy claustrofóbico todo es muy cerrado en algunos casos nos topamos con secciones muy pasilleras si acaso el único lugar donde podrían bajar los fps de cerca del final en el pantano y pues a mitad del juego cuando ya vas a pelear contra la contra la insecto entonces este ahí es donde podríamos tener ciertos problemas de rendimiento pero de ahí en fuera la verdad es que pues tendremos los mismos fps de siempre porque pues bueno aquí todo se comporta muchísimo mejor entonces aquí en la casa ya estamos por encima de los 60 cuadros ya con nuestro bloqueo de 60 frames podríamos conseguir pues una fluidez y un rendimiento superior vamos a bajar aquí mismo la resolución para ver cómo se comporta todo y ver si conseguimos una mejora en los fps otra resolución muy popular es 1366 x 768 los ajustes en muy alto y me parece increíble que se pongan en muy alto sinceramente no entiendo qué onda con las radion este me estaba súper sorprendiendo aunque los fps en esta zona no están siento que no están mejorando tanto estamos ganando uno a dos fps cuando mucho pero en otras secciones en lugares un poco más cerrados si estamos ganando muchos más fps que estamos ganando más rendimiento lo importante aquí es que estemos por encima de los 60 grados 60 grados 60 fps ya estoy viendo los grados de la de la gpu y se me confunden las cosas pero estar por encima de los de los 60 ya es una ganancia porque digo que estar encima de los 60 porque cuando haya secciones de muchas cosas de mucha acción los fps se nos pueden penalizar sin ningún problema si nosotros superamos la expectativa de los 60 fps bueno estamos aquí de regreso 1280 x 720 pantalla completa todo lo demás en muy alto y fsr en equilibrado aquí ya las cosas pues cambian totalmente siento que aquí ya tenemos más fps ya estamos en 90 fps o fps y la verdad es que siento que todo está excelente siento que que todo está muy bien entonces ok aquí ya nos abrieron voy a parar el vídeo creo que ya con esto podemos abrir la sección esta y miren regresamos al título ya estamos en ciento y tantos fps ya este ya me parecen muy buenos los cuadros yo dije porque itán no reacciona pero ya tenemos una buena cantidad de cuadros el título se sigue viendo muy bien creo que no está pasando tanto como lo que pasaba con con resident evil 2 y 3 remake que todo se veía borroso supongo que porque muchas veces en consola este título a 720p pues era ejecutado sin ningún problema entonces yo creo que de ahí venga la situación de que no nos bajen tanto o no nos penalice tanto la calidad disculpe por eso mi control está vibrando este y bueno vamos a probar con el control para ver si nos bajan los fps nos bajan los fps no entiendo por qué no entiendo por qué es usar un control a veces baja los fps pero bueno a ver vamos a ver qué pasa si los usamos el teclado bueno al parecer no hay tanto cambio pero miren la los focos y se notan o las texturas que tienen emisión de luz si se notan diferentes pero estamos teniendo un rendimiento bastante notable o sea ya ya creo que aquí ya es disfrutable para la mayoría ya muchos pueden hacer stream incluso podría garantizar que podrían hacer stream de este título podrían grabarlo podrían subirlo a sus canales de youtube o sea ya ya tienen un rendimiento perfecto para un juego bastante viejo como es resident evil 7 y que aún así muchas gráficas les cuesta trabajo correrlo por la razón pues de que si consume algo de recursos entonces el procesador se está utilizando un 15% para empezar o sea te está utilizando así prácticamente nada la gráfica está al 100% como debería de estar funcionando porque bueno pues si se está esforzando en correr el título y miren aquí tenemos una caída a 60 fps que era lo que les decía preferimos tener caídas a 60 fps que a 30 entonces está bien si nos funciona a 120 fps en la mayor parte del tiempo y nos bajan a 60 entonces yo estoy bastante de acuerdo con eso no me incomoda porque pues mi monitor es 60 hercios entonces este pues no me no me generaría una incomodidad visual si bajan los fps obviamente si tú tienes un monitor este 720 perdón un monitor a 120 hertz y de repente 120 baja a 60 pues si vas a notar ahí un poco un poco todo no entonces este miren realmente está funcionando perfectamente entonces yo creo que podemos declarar este título como jugable no al 100 por ciento incluso miren en una zona de carga fuerte como esta estamos teniendo unas caídas a 49 fps y luego las recuperamos no me explico por qué justo en esa sección los fps se cayeron así supongo que por el renderizado de la escena pero este la verdad es que está está muy bien yo lo voy a dejar aquí espero que este vídeo haya sido de su agrado son bastantes partes pero funciona si ajustan los gráficos un poquito vamos a intentar ajustar algo no sé como que será que podríamos ajustar la calidad de sombras podemos ponerla en medio las sombras dinámicas y el caché de sombras sim la calidad de luz volumétrica alejamos en nada para que no tengamos ningún problema y con esto podríamos ganar unos fps extras miren de 70 pasamos a 100 nada más con unos ajustes modificados y tampoco es que estemos sacrificando mucho la calidad gráfica ya con esto tenemos unos fps perfectos entonces por mi parte esto ha sido todo espero que este vídeo les haya gustado invítenme a sus streams de resident evil 7 invítenme a sus vídeos de resident evil 7 en sus radeon vega y nos estaremos viendo en una próxima prueba donde se viene resident evil village o resident evil 8 como ustedes lo conozcan y ahí si veremos que también se comporta el cacharrito con un juego pues bueno más potente y más reciente entonces yo me despido bye y y y y y y